El auditorio del Parque Cuscatlán en San Salvador fue el lugar para que amantes de la música coreana se reunieran en el K-Pop Ready to Dance. En total fueron 25 finalistas los que realizaron sus mejores coreografías para llevarse a uno de los primeros lugares de la categoría grupal, solista o video más votado por el público. Tras una difícil elección por parte del jurado, llegó la hora de entregar los premios que iban desde los 50 a los 500 dólares. Nos encanta, lo disfrutamos y también bailamos diferentes estilos de canciones porque también hay diferentes grupos, ya sea Strike Kids, BTS, entonces siempre hay una diversidad y lo disfrutamos. Y estamos muy agradecidas con todo el público que asistió este día al evento y con todo el talento de todos los bailarines. Este día hemos disfrutado una tarde de K-Pop y mucho talento. El evento del día de hoy grandioso, quisiéramos que se repitieran más eventos como este que se ha dado el día de hoy. Los patrocinadores han sido muy atentos, los premios que han dado han sido muy buenos. El K-Pop Ready to Dance fue organizado por la Prensa Gráfica y patrocinado por Coca-Cola, KitKat, AFP Confía y Radio Femenina. El evento inició a las 10 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde, informó para la Prensa Gráfica Faustino Sánchez. Nos gustaría que siguieran haciendo más eventos así porque son demasiado productivos y dan a conocer los talentos de todos los jóvenes.